Hay PS Aquí hay uno ¡Lalo conmigo! Asistencia ¿Dónde está? Remy Yo estoy con Remy Con un arma guapa Me cago en la puta Suelto 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 Una puta mierda Me cago en su pura madre Suelto ¿Dónde vas a caer? Remy ¿Dónde vas a caer? Conmigo, conmigo chicos ¿Dónde está? Ah, no morís ¿Dónde vas a caer? Yo pensé que habías morido Ah, pero asistencia Me da... Yo cayendo al cielo, me da asistencia ¿Qué decías Rue? No No, que ¿dónde caías? No, no he llegado a morir Yo me fui por aquí, por aquí Ni la vuelta, ni a este Se ha morrido Por ahí puede caer peña Sí, sí, aquí, aquí ¿Lo viste pasar? Eh, Remy, Remy, aquí abajo Remy No jodas, tío Para, para, con Rubén antes Voy, voy, voy ¿Dónde, dónde, dónde? Estuvo quitado Ahhhh Asistencia otra vez ¿Pero? Me metí un quick, eh Ah, ah, ah Alante en este edificio hay otro Si vais por la... Por la rampa de arriba Hay peña en el frente No me dejéis nada No me dejéis nada No me dejéis nada Yo soy como pistolita Vamos a por Naranja Vamos a... A Naranja, vamos a Naranja Vamos a por... Naranja y peña, eh Yo no tengo armas Da igual Antes me he cambiado dos Pistolita aquí dentro ¡Me estás compadiendo! ¡Me estás compadiendo! Canto lejos de esos caras Movimiento Checos, esquiará todo Vamos, vamos, vamos Conmigo, chitos ¡Conmigo! No, un AI Vente, vente Están aquí Están subiendo Objetivo de recompensa Identificado Cárgate a ese cabrón Pfff Ah, están por el teclado Un enemigo encima Un enemigo encima Un enemigo Un enemigo Un enemigo Un enemigo Un enemigo Un enemigo Están aturdidos, eh Mucho mejor Un enemigo Un enemigo Cuidao la espalda, cuidao la espalda, cuidao la espalda Mente de terror Cuidao la espalda Cuidao la espalda Escucho pasos Tengo que coger la puerta, la puerta, vamonos, 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 vamonos Puerta, 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 que hayan aqui Me cago en dios Pégale, 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 pégale Ayyyy Vamonos, Lalo, otro lado Por aqui Algo fuera de A la mitica Bien, estamos dentro Ojo a cualquier movimiento Pero que lo dije a llorar ayer Puesto como tal de almacén Creo que no, no sacan Rollo Necesitamos mozo de almacén para unido por ejemplo Ese puesto no se se lo sacarán como tal Si Yo, tu entraste en la pagina Tu fuiste como yo, no realmente Si, pero yo entré por carretillero en almacén Sin tener el carnet Yo entré por repartidor Ah, pues mira Es que al final es lo que decía Lalo Si entras vas a entrar por otra cosa, seguro Nos dijo mi hermano que lo importante es hacer la entrevista Después ya Atención, un equipo enemigo está rastreando vuestras avanzaciones A ver Allí hay cada cafre también, tío Si, mi mamá Muy mal lo tienes que... Hay gente que no dura... Hay gente que no dura... El otro día vino uno Vino un día Y no volvió Pasó Luego uno... Uno estuvo el primer contrato Tres meses Y no volvió Oh, que raro, eh Eso sí que es raro, tío Se lo tenía que liar a saco, eh No, no, de verdad que el tío allí trabajaba Vaquilla Era un chaval Era como de mi edad Un año o dos o menos Y no era un vaquilla, ¿sabes? Que ves y dices que esto es un vaquilla No Pero ella me decía... No, no, él me decía... Esto es muy duro, eh, tío Es muy duro, no sé qué Ah, pero no volvió él Claro, sí Estos otros modos... Ah, vale Pensé que lo habían echado Eh, no Muy duro A ver Eh... Un trabajo físico, pero... Claro, nos vienen y nos van a coser A hostias Yo a Lalo sí que lo cojo sí, a hostias, la verdad ¿Quieres aguantar aquí? Sí Sí, sí, porque no queda otra ya Físicamente Aún ahí, estaría bien que subiese un poquito de copas, tío Un poquito de copas Un poquito de copas Pero, claro, tío ¡MIMO! Mira el que viene ahí Lalo ¡MIMO! ¡Ay, Dios! ¿Cuál pasó aquí, cuál pasó? Uno muerto ya ¡Paparan! 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 Bueno, uno muerto Un abatido está, eh Unos abatidos ¡Ay! Se la comieron casi Puedo meter una granadita, tío Puedo meter una granadita Puedo meter una granadita Puedo meter una granadita